Hola a todos, pixelómanos del planeta Tierra. Estoy saliendo de una iglesia en la ciudad de Chicago. Aquí están mis espaldas, como pueden ustedes ver. Y bueno, pues es una misa totalmente en español para una comunidad hispana que está aquí en los Estados Unidos. Y bueno, pues curiosamente los cantos del coro son como muy movidos, como muy guapachosones, digamos. Fue algo muy interesante, debo reconocerlo. Como pueden ver, bueno, pues hay una comunidad muy numerosa de hispanos aquí en los Estados Unidos. Y todos ellos pues acuden a estas iglesias que se da la misa totalmente en español. Y bueno, pues algo muy muy interesante. Hay una influencia hispana en toda esta región muy fuerte. Pues seguimos informándoles para pixelazos.com